¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de nuevo en Overwatch 2 Y pues hoy nos encontramos en estos... ¡Ojo! ¡Qué pesado de Dios! ¡Porque siempre te he cambiado una Widow! ¡Por favor! Estamos aquí para, como ya os dije en el vídeo anterior No sé si es el anterior, igual no es ni el anterior Pero como os dije hace poco Que iba a grabar un vídeo con Mercy con Ana Pues aquí está el de Ana ¿Os habéis sorprendido? No, pues eso, ya está ¿Por qué tiene que haber una Widow todas las partidas? No lo sé, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Encima estamos con Ana Marihuanera ¿Qué quejas podemos sacar? Ninguna, no podemos sacar ninguna queja Estamos con Ana repartiendo marihuana a... Es que encima rima Encima rima, está todo pensado Ana Marihuana, pues ya está Estamos aquí para repartar marihuana a la gente Repartar ¿Algún día aprenderé a hablar? Es posible que no Estaríamos 80 años y seguiré sin saber hablar Pero bueno, que le vamos a hacer Mira, está Granada, mira, mira Por encima de Canadá Va a dar a... Mira, va a hacer... Y va a dar a alguien Mira, mira, atentos, eh Mira, 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 mira Bueno Eh, pondré un efecto... Pondré un efecto en pantalla de que ha dado alguien Y así os la coméis No pasa nada Y va a dar a alguien Mira, mira, atentos, eh Mira, 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 mira Ay, un rojo Ay, que te hago counter Ay, que penito Que me han buffado solo para hacerte counter Me cachins Toma Voy a hacer foot de pese Me da igual Toma Pues estás puesto en medio Me cago en... Sleep Pues no Me quemo Me quemo el toto Eh, Kiriko Necesito una curita Mándame unos papeles Los papeles, Kiriko Los papeles No, vale Pues ya me curé yo Con la pasiva que tengo Algo está Toma esa patita No se falla Ay, que me engancha Me voy a morir Estoy en una posición regular En efecto Sí, un poco regular Mi posición No one can hide Este sí que... Toma Escóndete de esta, crack Estoy un poco regular Bueno, si me dejan irme Yo lo aprecio Uy, si lo he llevado a dar Qué bonito hubiera sido ¡Ah! Los papeles, Kiriko Los papeles Ya me curo yo No te preocupes Tengo nanos ¿Quién los quiere? Los quieres tú Eso estoy haciendo Toma unos nanos Bueno, si no se tira no Ahora sí Toma unos nanos Y tú a Mimi Bueno, pues ha ido para atrás Porque le ha apetecido Kiriko los papeles Esto te va a poner Kiriko los papeles Ahora falta pues parar a Emilio Bueno, creo que Doomfist tiene otros planes Porque no le he dado al Roadhog Si literalmente le ha impactado La granada en la frente ¡A Mimi! ¿Ves? Yo te he sido Ay, me muero Me muero porque Kiriko está rota Ay, pues no Eh, le he dado a la E Qué falso ¡Ojo! ¡Duelo intenso! ¡Ojo! Ah, pero le han ayudado No es justo Mira, esta granada sí que va a dar Mira, mira, mira Esta vez por debajo de Canadá Mira, mira, mira Mira, mira, mira Qué bien va, qué bien va Va a hacer clock Y voy a dar a alguien Miren, mira Bueno Pondré otro efecto No pasa nada Se ponen efectos Y aquí todo queda bonito La postproducción Que se llama Los arreglo ¡Ah! Toma pa' ti, puto Toma, puto Toma, puto Cuidado, tiene algo detrás Toma Ay, no le veo Se han ido todo el mundo Bueno, son partidas rápidas Estamos todos acostumbrados Aquí la gente Esto es un mercadona Esto es un supermercado Tú entras y sales Como que Como vamos Como quien le da la gana Aquí la peña Entra y se sale Como si fuera aquí Vamos a hacer la compra En fin Y no reciben ninguna penalización Because la vida es dura Que sí, que te calles Ay, ay No, un mono No, por favor Kiri con los papeles Kiri con los papeles No te escondas Porque no te puedo ver Cállate, mono asqueroso Winton, cállate ¿Algún día pasará de moda El meme de Winton? Espero que no Sinceramente Vaya Widow Deep ¿Dónde está? Que le hago Vamos a recrear el lore Toma, esa pa' ti Ay, he fallado Porque soy una cerda Mira esta granada Mira, mira Esta sí que va bien Esta va perfecto No, la he echado muy pa' atrás Esta sí que no va a dar Ha caído ahí arriba Esta sí que definitivamente No iba a dar A ver, no me voy a asomar Porque hay una cosa Llamada Widowmaker Que tiene Walls Hacks Y entonces Pues no apetece A por ellos A por ellos Uy Vaya ese mimeo Yo te ayudo Uy, mira Si están aquí Están de parar La farola acaba de pararles Y salvarles Pero bueno Mátales Te ayudo Gracias No sé Creo que tenía que ayudar A Altunfoss Winton A mimi Eh, eso la ha dado Bueno, en verdad no la ha dado Porque se lo ha visto en la pared Pero Me entendéis Hostia, se acabó el mono Kiriko los papeles Papeles, Kiriko papeles Ay, los papeles Ay, Dios mío Que se va el mono ¿Quién te cura? Yo te curo Hay algo detrás Uff Pues ya no está Se fue Toma Hostia, pues se ha muerto No te puedo curar Un momento Ahora curo Ya está No pasa nada ¿Qué hace? ¿A que le doy los... No Hay que se murió O sea, acaso Así no se muere Así nos aseguramos de... ¡Ay, que no se muere! He mimido a alguien Al Dunfo O sea, muerto Aquí pone ¡Huansongjin! Eso pone ahí ¿Y sabéis qué significa? Bar de noche Eh, eh Lo podéis buscar en el Google Traductor Buscáis ¡Huansongjin! Y sale bar de noche ¿Te imaginas que lo he hecho de verdad? Sería muy gracioso Vaya No le despertéis por el amor de Jesucristo No le despertéis Ahora sí ¡Huansongjin! Porque soy tan imbécil a veces ¿Te ayudo? Ah, bueno Pues no No te ayudo Claro que no te voy a ayudar ¿Cómo te voy a ayudar yo? Pues que sepas que tengo más daño que tú Queazo retrasada Toma Jódete Mucho headshot Mucho headshot Pero tienes 2.000 de daño Y yo 3.000 A la venga, chula Algún día me van a tirar el canal por hate En plan Mete unos insultos a veces ¿Quién está aquí? ¿Quién lo escucha? ¡Ah! No le he dormido Toma He fallado Bueno, estoy muerto Kirikó los papeles Eh, de verdad Eh, es que tienen Sojourn Widow Quiero decir Es que literalmente Su equipo Es probablemente Los 5 personajes Que es más Las comedan de todo el videojuego Como para no Perder, ¿sabes? Se va uno ¿Quién se ha ido? La Sojourn Me alegro Eh, literalmente tenían Los 5 personajes más rotos Y que más asco me dan Gracias Supongo No, wey Winton Iba a decir Winton Pero es Dunfo Que te cuido No pasa nada Vale, ya Quiero dormir La wey de Water Ayuda Soy muy bueno Ana de PS Ana de PS Maravilloso Ay, que se me mueren todos Bueno, uno menos Emilio, vámonos Vamos a la manita, hijo A ver tu culo Muy bonito Como siempre Hola Creo que el árbol Le ha salvado Efectivamente Quirico los papeles Ah Que no me da la sensibilidad Para girar Me muero Person in zapa Mon regard La mercy está cabreada, eh Bueno Tú dale, Wido No te preocupes Por lo que tienes al lado Bueno, igual Ahora sí que nos preocupamos Quirico los papeles No, no me ha dado los papeles No Vamos a perder Y no me apetece Es el último push Van a llegar Y vamos a perder Quedan 10 segundos No llegamos Eh Se los voy a dar al este Hay que llegar Ay, he fallado Lo que no tenía que fallar Ya, pues tengo un Dufo sin la cara No me cura a mí mismo Hemos ganado, ¿no? Sí, hemos ganado Es lo que me siento Madre mía Se ha hecho a todo el mundo este señor ¿Qué le pasa? Le ha dado hasta un cólico de repente Eh, qué fácil, ¿no? Este juego Que nada Está autocalculado Yo ya sabía que íbamos a ganar Pero bueno Es por darle tensión a la cosa En fin, amigos Eh, Ana está muy rota Me lo he pasado súper bien Esta partida ¿Cuánto ha hecho? Cuatro mil de daño Bueno, está mal Eh, a ver qué ha hecho Quiero ver yo Como un Cassidy hace algo Que eso es bastante raro de ver Buena 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 Dejando a todos a uno Para luego hacerte el pro Y rematarlos Buena Muy buena En fin Que nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Y hasta luego Adiós Chau